Es un grito de guerra o ha sido un grito de guerra en los últimos meses. Como todo hermosillense, cuando se mete algo en mi cabeza, también me aseguro que esté en mi corazón. Quiero decirles que tengan todos ustedes la seguridad de que siempre, siempre voy a tener la pasión y el coraje y la determinación para trabajar y para servir a los hermosillenses. Siempre habrá en mi vida ese coraje y esa determinación para hacer de nuestro municipio el mejor lugar para todos. Que sea de todos y para todos y construido por todos, para vivirlo, para disfrutarlo, para gozarlo, para caminarlo. Llegó la hora de hacerlo. Este es el mejor momento. Este es el momento que Hermosillo espera. Y quiero decirles que Hermosillo tiene luz, tiene esperanza. Hermosillo